... ...reportan un incendio de gran magnitud en Iguenbé, cerca de Villamontes, a consecuencia de la rotura de un ducto. El fuego, según dicen, sigue expandiéndose en la zona. Se ve una gran cantidad de humo que emana del lugar. Los bomberos de Villamontes, junto al grupo de búsqueda y rescate, se han constituido en la zona para rescatar a las posibles víctimas. Y sobre el tema establecemos contacto telefónico con el señor César Salazar, él es el responsable de la gestión de riesgos de Villamontes. Muy buenas tardes, Gabriela Oviedo, los saludo a Nitel Santa Cruz. Quisiéramos que nos confirme si hay víctimas a consecuencia de este incendio. Buenas tardes, Gabriela, y muy buenas tardes a todo el país de Bolivia. Sí, efectivamente, a mediados mediodía se tuvo una noticia de que una válvula de gas haya reventado una comunidad que se llama Pelícano, aproximadamente a los 20 kilómetros del municipio de Villamontes. Hay dos viviendas calcinadas, en las cuales se ha evacuado a cuatro personas. Tiene el reporte que me dio el comandante. Aquí hay una persona que está con quemaduras leves, de los cuales ya fueron evacuados al hospital básico del municipio de Villamontes. En este momento no hay incendio, ya está sofocado. Lo que hacía ahorita con el carro bombero, tanto del yacimiento y de la policía, van a entrar a sofocar, digamos, lo que quiera, todo el material combustible en la zona. Bien, muchísimas gracias, señor César Salazar, por este contacto telefónico. Nos mantendremos atentos a la situación en el lugar.